qué tal muy buenas noches bienvenidos nuevamente a el directo de el torneo de unit nation tournament 2020 en esta ocasión tenemos bandas versus the boys y pues bueno estamos ya casi a nada de empezar este espectáculo este match y pues señores estamos empezando ya con este match empezamos tenemos del lado de los enemigos o bueno más bien del lado de los bandal un boomer un smoker un hunter un speeder del otro lado tenemos el equipo de boys y entra el hunter con muy buen ataque entra el boomer y tenemos continuación uy el speeder es totalmente muerto boomer pope a uno y todavía tenemos la existencia de ese smoker tomando a roshel y es totalmente salvada roshel y pues bueno aquí nos continuamos con ustedes transmitiendo este match así que pues bueno sean todos bienvenidos estamos aquí ya iniciando tenemos aquí al coach está por delante parece que él es el encargado de hacer un clear y pues bueno tenemos la entrada de un un chariot un hunter un jockey uy ay 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 lo toman a roshel uff buen clear por parte del equipo de boys muy buena por parte del equipo de boys la verdad muy 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 buena y pues bueno continuamos con esta parte hoy si me encuentro sola hoy que me digo sola forever derlon en mi compañero de de strips ya y pues bien el hombre porro por parte del equipo verdes en manos de morning stars así que pues bueno tenemos su primer aparición como hombre perro así que vamos a ver y empieza a jugar con los carritos tenemos un smoker ese smoker se adelantó tenemos un hunter boomer tenemos un boomer vamos a ver cómo va a entrar ese boomer pope a uno así que vamos 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 hombre pero tenemos que entrar ya 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 estamos a un 45 por ciento de su primer manejo su primer control de el tank así que pues bueno señores vamos a seguir continuando tenemos el hombre perro ahí tenemos el hombre perro uy 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 25 por ciento de su primer control me parece que se va a esperar el segundo control para ver si su equipo puede hacer un buen hit recordemos que ahorita tenemos un chariot un smoker un yo aquí a fuerzas necesitan sí o sí un boomer para empezar a a uy 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 ese smoker muy buena por parte de ese smoker o por dios hombre perro que estás haciendo nombre pues así no se puede así que pues bueno señores continuamos el hombre perro así que no espera tenemos los siguientes respawn tenemos muy buen cubierto por parte de del equipo de boys y pues bueno tienen ahí una alarma que si la llegan a hacer sonar o por dios se les viene toda la perra de los zombies y pues bueno empieza el hombre perro atacar con los carros al 60 por ciento de su segundo control tenemos un boomer vomita uno muy buena por parte de ese boomer continuamos uy 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 vamos vamos hombre perro estamos ahí vamos qué pasa con ese hunter tiene que ser support 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 tenemos el charger ay 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 me muero muy buena por parte de ese charger por el amor de dios cubre 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 muy buena por parte del equipo de vandals al haber derribado a bloody del equipo de boys muy bueno tenemos todavía el tan con 600 de vida 400 116 y el tanque está muerto pero también se lleva muerto a blobby por parte del equipo de los de boys muy buen tank la verdad por parte de el caballero o señorita de morning star la verdad muy buena actuación por él por parte de el equipo la verdad muy 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 buena así que pues bueno tenemos aquí todavía la continuación y tenemos un boomer que es totalmente popeado los tres segundos tenemos la entrada de un speeder muy mala por parte de ese speeder y pues bueno tenemos también por ahí un un jockey y a ver vamos a ver tenemos un jockey un charger y me parece que van a esperar un poco el hit si van a aguantar un poco el hit sí 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 el charger ya sea lista yo aquí de atrás vamos a ver que les toca tenemos un hunter un jockey un charger y uy 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 un smoker ok 4 de agarre será complicado pero vamos a ver qué pueden hacer entra el charger entra el smoker entra el charger agarrando muy bien tienen muy buen muy buen cover hagan un muy buen cover por ahí tenemos un smoker muy buen cover por parte del smoker pero que ti pero qué tiene rosa en la cara a ver es presencia algo tiene tiene cuernos buenísimo pues continuamos aquí vamos a ver cómo avanzan realmente están avanzando bastante rápido a pesar de que ya no tienen a uno, siguen muy buen cover, la verdad tenemos la entrada de un Hunter y es totalmente muerto, se lleva el Jockey a Tum Tum que en manos de Rochelle y va corriendo, uy, uy muy mala acción por parte del equipo de Boys hubieran cubierto un poquito más, vamos a ver en este momento cuánto tienen de bonus tenemos hasta el momento 235 de bonus no van tan mal a pesar de que uno se haya muerto y por allá tienen uy, no, 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 se lo están llevando se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan por el amor de Dios, tenemos ahí un Smoker un Boomer, un Hunter ay, ay, ay creo que su bonus acaba de bajar veamos veamos qué está pasando por aquí tenemos 108, bajó la mitad a nada de llegar al refugio qué está pasando, no lo sé no lo sé señores, pero continuamos y tenemos aquí todavía que se están ahí violentando al joven Ellis en manos de Presto supongo que es Presto no lo sé, tal vez quizás pues bueno, continuamos todavía están por llegar al refugio muy buena por parte del equipo desafortunadamente no llegaron completos y pues bueno, tuvieron un bonus total de 156 puntos nada mal por el primer capítulo sin embargo pues el hombre perro en manos de Morningstar fue demasiado bueno al haber matado uno muy buena muy, 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 muy muy bueno la verdad pero pues bueno por el momento ahorita vamos a ver la actuación del equipo de Vandals vamos a ver cuál es la actuación que tienen en este momento contra el equipo de Boys y pues bueno vamos a ver cuál va a ser la actuación y cómo van a reaccionar al hombre perro será que podrá haber algún tipo de volti se podría decir en esta cosita así que pues bueno vamos a hacerlo vamos a continuar viendo vamos a continuar narrando y a ver qué pasa porque la verdad es que hicieron muy poco bonus híjole la muerte de Ploppy fue demasiado 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 duro para el equipo sin embargo pues lo hicieron bien llegaron los tres con muy poco bonus pero pues llegaron así que pues vamos a ver ahorita la actuación de The Morning Cypress EV y Evil Kit por parte del equipo Vandals así que pues bueno comenzamos esta partida tenemos el siguiente respawn un Boomer un Hunter un Smoker y un Spitter pueden hacer un Hunt Speed y con una entrada de Boomer así que pues bueno tenemos la entrada del Smoker muy buena por parte de la entrada del Smoker uy malísima por parte del equipo de Vandals con ese Spitter y tenemos también al Smoker que ya fue violentado y el Spitter me dejaron vivo al Spitter ah no ya ya se murió gracias 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 por dejarme muerto al Spitter y pues bueno ahorita llevamos ya el 20% de avance y continuamos todavía esta parte así que pues bueno vamos a ver qué tal va a pasar el equipo de Vandals el equipo con el hombre perro y pues bueno seguimos continuamos con esta parte tenemos ahí una alarma vamos a ver si la hacen sonar por parte del equipo de The Boys y pues bueno están esperando están baiteando literalmente están baiteando para ver si vienen o vienen y pues bueno tenemos el siguiente ataque tenemos un Charger un Jockey un Hunter y un Boomer vamos a ver vamos a ver si entre ambos pueden hacer un muy buen hit ya que pues vaya están están rodeando creo que sí así que pues bueno vamos a a checarlos vamos a checar qué están haciendo baitean baitean y entra el hombre perro en manos de tum 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 lúcete papi lúcete porque es tu momento vemos que ya empezó a jugar el Tank y tenemos el Boomer el Boomer no puede popear a nadie pero está muy cerca de el del carro ay 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 no es popear el Boomer en esa no es a favor ok tenemos todavía un Charger y un Jockey así que pues vamos vamos a continuar con esto en este momento tenemos al hombre perro con el 65% en su primer en su primer manejo y pues bueno viene con un carro ya lo están pusheando y tenemos del otro lado un Charger un Jockey y un Smoker tres de agarre un muy buen hit y son tres de agarre uno el Tank y sería un Wipe así que pues bueno vamos a ver empieza el Smoker y muy buena por parte del Smoker sin embargo le son escortado la lengua entra el Charger entra el Jockey vamos a ver que está haciendo que entra el Jockey uy 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 se agarra el Jockey a Nick uy 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 dejó muy muy tocado a Ivy y Ivy se encuentra ahí en la parte de enfrente tenemos el Charger el Charger es totalmente pues pasado de lado pero bueno así que pues bueno empieza el Smoker tenemos al Tank el Tank con el 210 de vida y bueno que puedo decir que puedo decir que puedo decir señores en este momento pues acabamos de ver que el el Tank estuvo bastante bien por parte de Tum Tum sin embargo el equipo no fue fuerte para haber hecho un muy buen cover y para haber hecho un buen hit sin embargo pues bueno continuamos avanzando vemos en este momento el bonus que tienen en este momento y en este momento tenemos un bonus de 486 puntos básicamente el score que tienen del otro lado entonces pues bueno señores estamos todavía continuamos y pues bueno tenemos uy muy buena y muy mala por parte de ese Hunter Popea 1 el Boomer y pues bueno tenemos todavía la entrada de ese Speeder y ya todos están muertos y van bastante bastante bien el equipo de Vandals muy bueno por parte de Vandals la verdad muy 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 bueno por parte de Vandals la verdad está bastante 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 bien y pues bueno adivinen que ya empiezan entra el señor Mars en un momento ahorita me estaré comunicando con el joven Mars y pues bueno vamos a a ver en este momento el bonus porque si estoy media entregada el bonus uy no 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 tienen un bonus de 431 y vaya lo hicieron bastante bastante bien el equipo de Vandals pero todavía esto no está definido hasta que se termine así que el equipo de The Boys va a tener que ser un muy buen muy buen hit como en este tenemos al Charger muy bueno por parte del Charger incapacitando a Rochelle muy 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 bueno y esto les debió de haber quitado muy buen bonus ya que pues iban casi por llegar así que pues bueno vamos a checar en este momento tenemos un bonus de 347 con unos 100 puntos más o menos alrededor de lo que se le bajó y con este score terminamos la primera parte 744 versus 490 esto no se acaba hasta que se termina así que pues no se despeguen porque continuamos en el siguiente capítulo entre Vandals y The Boys así que pues bueno señores esto está prendidísimo no se preocupen eso ya lo bebí antes a ver bebí antes pues bueno hasta ahorita puedo mencionar que el equipo de Vandals y The Boys lo están haciendo muy bien la verdad están siendo bastante bastante competitivos hay mucha comunicación por parte del equipo de Vandals pero tiene que haber la misma comunicación con el equipo de The Boys así que pues bueno una vez que ya estamos dentro del servidor tenemos ya por aquí joven Mars ¿cómo está usted? ¿está por ahí? hola buenas noches ¿cómo están? hola ¿cómo estás? muy buenas noches buenas noches hay disculpes te voy a meter un poquito pero es que lo que pasa es que estaba soñando muy bonito ahora sí vamos a ver ¿quiénes están jugando? cuéntame es Vandals contra The Boys ¿verdad? The Boys es correcto tenemos el Vandals versus The Boys con un score de 744 versus 490 muy buena por parte de Vandals en el primer capítulo entra un Charles entre el Speed y entra el Jockey recibiendo todo el daño Rochelle le bajaron bastante bastante vida a Rochelle ¿cómo estás? todo bien todo bien a ver confirmo el equipo que es de supervivientes es el equipo de los Vandals ¿es correcto? y respawnió tu tío el tío ahí el que se pone borracho todas las noches el hombre perro en manos de el señor Kunchi vamos a subir ya subió tiene buen ataque ahorita con el Boomer el Smoker y el Hunter acaba de hacer un muy buena entrada ese Boomer vamos a ver creo que van a esperar un poquito no el Smoker respawn quiere agarrar a uno pero bueno ya tiene el vomitado lo está dando poco lo quiere derribar va con todo va contra él va con todo ya entró el Hunter vamos a ver si no se ha esquiteado y vamos a ver dime ¿qué pasa señorita Yoko? pues tenemos ahorita un abatido por parte del equipo de Vandals Morin acaba de ser abatido el tank con 1400 de vida en su primer manejo tenemos la entrada de un Hunter tenemos la entrada del Charger el Charger se lo lleva oh por dios esto es un wipe esto es un wipe señor señores 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 esto es un wipe esto es un wipe por parte del equipo de The Boy se pusieron las pilas le llamaron a la tía le dijeron al rato te veo ¿sabes qué? prepárame a cenar ¿por qué? porque voy a cabo temprano muy buen ataque por parte de los infectados solamente dejaron que avanzaran 85 puntos ahora viene el otro lado. Ahora viene la otra cara de la moneda, así que pues bueno, vamos a ver, porque realmente en la primera participación, que estuviese un poquito ausente, el hombre perro, hermanos de de Morin, que estuvo bastante bien, mató a uno desde el principio, desde el hombre perro, y pues la verdad, eso les afectó muchísimo, muchísimo, muchísimo al equipo, y pues bueno, vamos a ver ahorita la actuación de de Vandals como enemigo, entra el Char, el Char es totalmente pero acribillado, entra el Hunter, entra el Jockey, entra el Spearer, vamos Spearer, debes hacer un poco de daño, no hace nada de daño, wow ok, creo que por ahí está fallando un poquito la comunicación así que pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa por aquí, muy buenas noches a todos los espectadores que nos están viendo, les mandamos un besito, uno tronadito, y acá anda el joven Mars también por aquí, así que pues bueno, por el siguiente respawneo tenemos un Boomer, un Smoker y un Char, y tenemos al hombre perro en manos de quién, señor Mars viene con hombre perro tiene el poder, tiene los controles ahorita el señor Ibi vamos a ver si puede entrar un poquito hay algo que te hubiera sido para arriba campeón pero bueno, uh, qué bueno, es que le acaban de hacer a ese Hunter, yo dijo que le zumbaron los oídos, yo creo que hasta les desinstalaron el juego, caray jajajaja muy buen estilo por parte de Coach que es, es Tum Tum y ya el Tank ya se posicionó en el tejado de la azucarera es correcto vamos a ver cuál va a ser el hit que van a intentar meter por el momento tenemos un respawneo, un Boomer, un Char, un Jockey muy buen hit pueden meter ahí para que el Tank entre en su primer en su primer manejo y vamos a ver cuál va a ser las acciones tenemos la entrada del Boomer Boomer despopiado por uno y pues bueno, vamos a ver si entra en este momento el Tank entra el hombre perro entra el hombre perro pero con todo pero mire con qué coraje que va contra Rochel y empieza y empieza contra el hombre perro contra Rochel y empieza uy 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 pobre Conchi pobre Conchi Conchi aquí tú te de ahí que te van a matar entra el Char, fallando totalmente y el Jockey también y y me mataron al Tank me mataron al hombre perro muy rápido fíjate te cuento hicieron casi muy parecido la dinámica a la anterior ¿por qué? porque el Boomer vomitó a uno lamentablemente los llevó muy lejos y no pudo este incapacitar a uno entonces el equipo el Char y el Jockey estaban ahí arriba esperando que si derribaba a uno se les acercaba a uno pero lamentablemente no pudieron hacer eso pero bueno tienen más oportunidades esto no pasa nada todas tienen una ventaja de 200 puntos ahorita tienen 900 puntos de bonus te voy a contar te voy a contar cuánto tienen tienen 966 puntos de bonus tienen ahorita 2 de agarre y el Boomer y el Spitter acaban de popear al Boomer al Boomer el Hunter hizo lo suyo agarró a uno el Smoker yo creo que mejor lo van a matar no 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 el Smoker hizo su acción con Coach muy buena por parte del equipo pero sin embargo algo está fallando con el equipo de Vandals siento que en este en este en este momento siento que no están teniendo mucha comunicación ya que la primera fue muy bueno la verdad muy 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 bueno pero yo creo que el equipo de Boys como que se enojaron o algo así o que lo como que les agarraron odio y entonces dijeron nada aquí soy y empieza ya empezamos con un Charger un Jockey y tenemos un Spitter es muerto ese Charger es muerto ese Spitter es muerto ese Jockey bueno tenemos nada más el Boomer fíjate ojo en la parte anterior vimos que con el Stun del Boomer casi se derribaban a Nick te acuerdas en esa parte claro a lo mejor se puede dejar ahí el Boomer como para está bien bueno es bueno para los supervivientes ¿por qué? porque gracias a eso van a limpiar toda la zona todos los zombies se van a ir contra él es correcto ya tienen los infectados también tienen un Charger entonces el Smoker se lo puede acomodar muy muy bien muy bien todo para que agarre su Chambelán y lo pueda llevar hacia abajo para bajarle mucha mucha vida eso sería buenísimo para el equipo de Vandals de verdad lo necesitan como no tienen una idea híjole a ver señores tenemos el Hunter tenemos el Jockey tenemos un Charger y tenemos un Smoker vamos a ver cuál va a ser la acción del equipo de Vandals contra el equipo de Boys pero los Boys están están como que como que no quiero subir como que se están híjole baiteando y como que no sé algo les traen contra el odio no sé como que no les gustó la primera partida se agarra el Smoker a Coach y pues bueno dejan en este momento solo malísimo por parte del equipo de Vandals esa entrada de ese Hunter y ese Charger pero bueno todavía esto no termina hasta que se termina y la diferencia ya se está arrebasando así que tienen ya que terminar esta parte o de lo contrario en el siguiente van a tener que respetar mucho su bonus y si sale el hombre perro muy precipitadamente evitar que los mate o evitar un wipe evitar un wipe eso sí exactamente señorita yo como te confirmo tenemos 881 puntos de bonus está muy bien acaban de hacer un Charpy y el Smoker todavía la agarra para que se pase un poquito más comentabas ahorita que Rochelle tenía cuernos sí tiene cuernos ¿no? tiene cuernos sí ¿no? a ver son como cuernos o manitas son manitas mira son como manitas de cangrejo son las manos del tank yo no lo puse se ve súper cool pues bueno tenemos el siguiente respawn un Jacky un Hunter un Charger y tenemos un Smoker vamos a ver qué es lo que van a hacer yo creo que se van a esperar un poco para la parte de abajo y ver cómo van a empezar ese ataque sin embargo me hubiera encantado que hubieran tenido un Boomer para hacer un poquito de ondas con la perrada y pues vamos a ver si empieza con un Charger un Hunter un Smoker vamos a ver qué pueden hacer por ahí porque híjole híjole esto está difícil tienen que quitarle sí o sí el bonus mínimo para tener una diferencia menor de mil puntos porque a diferencia de todavía de los puntos que están añadiendo avanzando el mapa tenemos el bonus o sea todavía falta el bonus todavía hay un extra entonces pues bueno vamos a ver qué es lo que sucede tenemos aquí cuéntanos cómo va a ser este golpe vamos a ver qué buen skill le acaban de hacer a ese Hunter el Charger lamentablemente no pudo agarrar a nadie el Jockey va saltando tratando de agarrar a Ellis tampoco le hacen el clean muy rápido lo empujaron varias veces el Smoker se va a ir para atrás va a tratar de buscar un respawn y yo creo que nada más les va a quedar un ataque que si es que no si tienen un ataque más los supervivientes se pueden meter rápido tienen que ayudarle un poquito a Rochelle porque Rochelle le acaba de agarrar el Smoker se precipitó un poco solamente entraron dos hubieran esperado un poquito más para que entrara también el Hunter y el Boomer pues yo creo que van a bueno llegaron con mucho bonus fíjate cómo están haciendo los super rápidos mis respetos para el equipo de los supervivientes fíjate fíjate cómo se separó tanto el marcador llegaron con 792 puntos de bonus de bonus el equipo de los Vandals se tiene que poner las pilas ya definitivamente la diferencia que habían de 800 puntos ahorita en este momento tenemos una diferencia de 1000 puntos entonces señores pónganse las pilas porque esto está que arde y no 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 les miento no les miento yo no les miento yo no les digo que no pero señores pónganse las pilas porque esto está que arde pero ahorita vamos a ver la actuación que tiene el equipo de Voice vamos a recordar que anteriormente cuando los Vandals iban con una ventaja tuvieron ahí un descontrol y pues eso fue lo que llevó a que tuvieran 85 puntos en el segundo mapa así que pues vamos a ver qué pasa con los de Tepois qué tal si vuelve a pasar lo mismo o no se espera en donde esté la el hombre perro así que pues bueno vamos a ver y ya estamos casi ready estamos casi casi ready joven Mars ¿y recuerda qué? ponerle Spread Hood sí ya aquí está ya 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 y empezamos en 3, 2, 1 comenzamos y tenemos en este momento los siguientes Spam un Chary un Smoker un Spear y un Yogi que por cierto pues ya me lo mataron al Chary al Spear yo creo yo creo que porque quieren buscar algo ¿no? Boomer imagino o tiene un 4 tal vez será que van a dejar pasar un hit aquí aunque bueno el hit que tienen es muy bueno tienen un Chary un Smoker y un Yogi justamente para poder hacer un Instant Kill en la parte de arriba del elevador pero pues bueno vamos a ver cuál va a ser la actuación y se respawnó el hombre perro no se respawnó se respawnó el Charger en manos de Money ok 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 todos y el único que queda ahí arriba vamos a ver si puede ser un Rocket se avienta el Boomer vamos a ver un Boomer a 3 muy buena muy buena por parte de ese Boomer vamos a ver cuál va a ser la acción de los infectados digo de los sobrevivientes pero todos están guardando no se guarden sin miedo al éxito y pues se lo guardaron se lo guardaron ahí es muy fácil ¿por qué? porque van a subir y van a tener visión para poder matar a los a todos los infectados a toda la perrada que está ahí que ya se les se les juntó gracias a eso van a poder limpiar ya tienen respawn el Hunter ya se regeneró el Boomer el Skeeter y el Charger vamos a ver tienen el Charger como mencionabas vamos a ver si pueden hacer una Instance uy ay 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 vamos a ver qué es lo que va a suceder en este momento señores tenemos aquí la actuación de The Voice en el capítulo número 2 o 3 2 no 3 3 3 híjole híjole ya se les fueron ok vamos a ok va a ser por allá veamos estoy viene el hombre perro señor Mars por favor avísenme quién viene quién viene y hermanos de quién viene el hombre perro trae los controles del perro el señor Cypress Cypress bueno perdón Cypress tiene el control del hombre perro vamos a ver si ya va a subir se subió vamos a entrar creo que va a entrar a saquisimo creo que no yo creo que se va a esperar ¿no? un boomer supongo que sí no tiene tricap y agarró uno ay casi lo tira ese pilar estuvo muy cerca ya agarró lo avienta para abajo le baja mucha vida ya tiene arrinconado otro el Hunter se fue para abajo con el otro el Jockey también está siguiéndolo y acaban de hacer su cap vamos a ver si el Hunter agarra otro lo tienes que agarrar por favor y agarró al que tenía el Smoker lamentablemente solamente queda el Charger y acaba de arribar a uno lo dejó arriba y el otro lo dejan ahí abajo creo que lo van a dejar que lo incapacite y los dos van y con el Tank saben que está un poquito tocado ese Tank y el Tank va a estar abajo esperándolos cuando vayan por su camarada que se quedó tiradico ahí abajo ¿para qué? pues para que el equipo de los infectados tenga respawn para poder tener otro ataque ya tienen boomer vamos a ver si el boomer y el Charger los pueden meter ahí abajo el boomer ya lo metieron lo mataron al boomer vamos a ver el Yoki y el Charger tienen que hacer mucho mucho trabajo tienen mucho trabajo pendiente solamente los supervivientes tienen unas pistas el Charger se entra a saco no le da a nadie solamente con el puro stun se queda el Yoki vamos a ver si puede agarrar a uno para que el Tank pueda entrar agarra a Coach viene ahí le baja un poquito más de vida avienta una roca creo que no le dio a nadie el Tank con 11% de vida Yoko se va a morir no, no se muere con un soplido se muere caray esto está cada vez más y más intenso sin embargo muy buena actuación está teniendo el Hombre Perro en manos de Cypress así que pues bueno vamos a ver qué es lo que puede pasar todavía están muy tocados la verdad están todavía muy 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 tocados y es muerto el Tank pero muy buena por parte de ese Hombre Perro en manos de Cypress la verdad y pues ahí tenemos un boomer que uy papea a dos y bueno vamos a tener la entrada de un Smoker ya te oí y tenemos una pausa a caray una pausa técnica supongo que debe haber algo ahí pendiente ya marcaron que está ready tenemos todavía un bonus de 296 así que pues bueno vamos a ver tenemos por ahí un Smoker un Spirit y un Hunter y ese Smoker entra anticipadamente sin embargo ahí va el Hunter ahí va el Hunter ahí va el Hunter ahí va el Hunter dónde estás Hunter avísame que no te veo caray Hunter 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 vamos Hunter uy 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 ya te vieron ya te vieron ya te vieron no pues no me lo mataron y me ahogué yo oiga y me mataron también ese chave y apenas vamos con un 40% de avance en la campaña número no más bien en el capítulo número 3 de la campaña de diluvio así que pues bueno en este momento no sé usted joven Mars pero estoy viendo que están avanzando muy lento el equipo de Boys a comparación del pasado están avanzando muy lento o sea no van tan rápido como estaban acostumbrados quizás se arriesgaron o no sé algo está pasando y tenemos la entrada del boomer que es totalmente empopeado ese boomer con un segundo o sea ni siquiera le dijeron aguas pero bueno le dijeron la palabra boomer no nomás lo escucharon y pum se reventó Jockey Hunter Speater yo creo que van a esperar a la otra al otro infectado creo que no no ya avanzó ay 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 y lo desinstalaron el juego ese Hunter le dieron muy feo a la cabeza bueno el Charger ya agarró uno la Speater estaba un poquito lejos y no pudo escupir estaban en un lugar mal posicionada siguen avanzando los supervivientes actualmente tenemos un bonus de 249 puntos siguen avanzando yo creo que solamente le queda un solo ataque a los infectados en caso de que agarran a uno y lo bajen no lo agarró el smoker uy 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 el boomer tiene que meter aquí un no creo que no solamente queda el Hunter y el Jockey arriba que son los que pueden detener un poquito el avance de los supervivientes el Hunter se avienta y tenemos el Hunter uy sí 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 muy buena muy buena muy buena muy buena por parte de ese Hunter sin embargo pues bueno hubo un desbalance estoy notando un desbalance por el equipo de los Vandals de verdad estoy notando un desbalance no hay creo que mucha comunicación o algo está haciendo la desesperación el estrés todo está influyendo en este momento y pues bueno ahorita tenemos una apuntación de 2482 versus 829 así que pues bueno el equipo de Vandals tiene que ponerse las pilas sí o sí y llegar con el bonus completo literal completo y con todas las píldoras y pues suerte no quisiera estar en sus zapatos porque siento que me van a matar no 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 pero mucha suerte mucha suerte y déjeme contarle joven Mars que hace ratito que estaba ahí esperando a los a los competidores pues que entra uno y que me dice uno versus uno y le digo pues bato hace mucho tiempo que no juego y ya ve que para varear yo quité la mira y todavía me hizo como seis este skates y pues bueno en este momento tenemos ya casi todos ready literal estamos casi ready y tenemos los siguientes ahí le puse ya ves ya me equivoqué a ver listísimo y tenemos vamos a ver en quién manos va a caer ese hombre perro híjole si cae en manos de no he visto a presto ni a ni a wunchi wunchi en tank ah no a blobby perdón blobby pues vamos a ver cuál va a ser la acción del equipo de the boys y pues bueno en este momento están avanzando por aquí por por el maíz por el cultivo ya sabe y pues entra el hombre el hombre el hombre que tum tum con el charger y no se lleva a nadie no se lleva a nadie se lleva a uno se lleva a uno y tenemos el smoker en manos de presto uy 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 ese charger está haciendo un daño fatal a evil kill muy buen daño por parte de ese charger a evil kill necesitan ya no hacerse daño o sea tenemos ahorita un bonus híjole 901 901 necesitan llegar con este 901 sí o sí pero limpios exactamente a ver si no se buguea uno aquí en la parte de arriba ya nos está esperando por aquí un spider que nos dice hola como estás bienvenidos y pues ahí va allá va allá va ese spider vamos a ver si allá va ese spider y pues bueno vamos a ver qué pasa en ese momento con los supervivientes y pues bueno no están recibiendo ningún daño por parte del spider y tenemos un joker un charger y un boomer ya en fantasmitas por ahí y pues bueno vamos a yo creo que el boomer se va a esperar al respawn del tank o a menos de que quieran hacer un daño mayor antes del tank vamos a ver cuál va a ser la acción del equipo de boys y pues bueno entra el charger se lleva uno con ariete pues muy buena por parte de ese charger para haber entrado solo y pues bueno vamos a ver cuál va a ser la entrada de ese hunter se respaunea señor más dígame quién se respaunea se respaunea el hombre perro en manos del señor presto el señor presto era el charger tenía que matar ese charger ¿por qué? porque si iban a respaunear iba a respaunear él sabía que iba a ser el hombre perro entonces por eso tuvo que hacer ese ataque le salió muy bien la verdad a presto y bueno ya viene el tank lo están esperando en el rinconcito ¿para qué? para el momento que le vean los brazotes tienen que empezar a rafaguearlo como dices ya no puede recibir más daño el equipo de los supervivientes si quiere llegar si quiere acortar la diferencia de puntos tienen smoker hunter y yoki vamos a ver dónde lo hacen el tank sigue aventando buenas curvas están ahí atentos a todo el yoki ha respawnido nada más para hacer ruido y viene el hombre perro y entro entra entra el hombre perro entra también el hunter el hunter se cae pero ¿por qué te caes papi? ahí está entra el hombre perro se lo están rafagueando pero está haciéndole focus a él y en manos de cypress este lado cypress por el hombre perro y bueno todavía tenemos la entrada del hunter y tenemos la entrada del smoker se lo agarro el smoker tíralo será un wipe será un wipe no 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 pueden salvar pueden salvar el hunter pueden salvar el hunter no señores no sí 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 lo salvaron no pues ya esto es un wipe un wipe un wipe un wipe muy buena participación por el equipo de de boys en manos del hombre perro prestó la verdad muy buena muy buena actuación por parte del tank híjole para el equipo de vandals hay una diferencia de ¿qué te digo? ¿qué te digo? la diferencia pues es que ya se me borró pues es que sí te puedo decir pero eso me he borrado oye pero pues híjole hay una diferencia bastante grande y yo creo que el equipo ya se tiene que poner las pilas comuníquense háblense llámele llámele aunque sea colada llámele este ahí whatsapp ahí lo que ustedes quieran gustan manden ahí háblenle y pues bueno en este momento tenemos una diferencia de mil cuatrocientos setenta y dos puntos es la diferencia que tenemos en este momento tenemos ahorita una diferencia de mil mil cuatrocientos setenta y dos puntos entre el equipo de boys versus de panda que va a pasar será que en este en este en este capítulo hayan o podrán dar un voltis se escucha se escucha difícil mira si se puede lo bueno si te fijas en el porcentaje del tank tienen el tank al veintisiete por ciento recuerdas que en la partida anterior también te comentaba eso de que si tuvieran el tank al principio pudieran hacer un wipe y después ellos pudieran matar al tank y poder acortar un poco el marcador entonces tenemos el tank al veintisiete por ciento tienen que atacar muy coordinados a partir de ahora para qué para hacer el daño el mayor daño posible para qué para mínimo quitarles una speed con este ataque les quitas una speed entra el hombre perro son varios carros los que tienen imagino que lo van a hacer aquí en el tejado tiene mucha posibilidad y probabilidad para poder meter un carro sobreviviente el ataque del tricap muy buen intento de ese tricap la verdad y se respawn señor señores y señores se respawn el hombre perro hermanos de evil kit así que evil kit por favor haz tu magia saca esas esas cartitas bajo la manga y saca la magia porque uy 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 necesitamos que ya termines con el equipo contrario porque porque esto está que arde señores esto está bien que arde así que pues bueno por el momento tenemos ya el respawn de un boomer un hunter y un jockey dos de agarre un muy buen dispersor así que pues bueno vamos a ver qué pasa con el equipo de banda al saber si pueden ingresar ese boomer y saber qué es lo que puede pasar esos carritos esos carritos me los están volando y tiene 3400 puntos ya y todavía no ha empezado a hacer ningún daño no le ha hecho daño a nadie por el amor de Dios dales dales con la silla pero bueno tenemos ya la entrada de ese jockey tenemos la entrada de ese jockey con ese popeado así que bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar que buen carro que buen carro uy 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 vamos 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 hombre perro hombre perro todo está en tus manos todo está en tus manos todo tenemos la entrada ya de un charger y lo están lo están buscando lo están buscando es muerto ese charger todavía tenemos digo muerto ese charger y muerto ese tank y tenemos todavía el charger y tenemos un smoker tenemos dos agarres tienen ya que empezar tienen ya que empezar tienen ya que empezar y todavía van a recoger al otro muy buen ese char speed muy buena muy buena por parte de el equipo la verdad bastante bueno se cae se cae se cae se cae no se cayó señores me emocioné 316 puntos de bonos tiene el equipo de los boys y siguen avanzando muy buenos ataques ahí la verdad el tank excelente de primera evil kit muy buena hiciste tu trabajo la verdad lamentablemente con los tiempos y los segundos no dieron chance de que tu equipo te spawneara pero muy buen ataque ya tiene ataque otra vez claro que si tenemos ya en respawn un smoker un jockey un hunter y un boomer vamos a ver cual va a ser la entrada como van a empezar a entrar porque recordemos que este capitulo es bastante bastante corto así que pues bueno y tenemos la entrada de un hunter que es totalmente pues muerto y tenemos un boomer muy lejos que paso boomer en que momento te paso eso mi boomer tenias ahí un carrito y tenias un smoker pero bueno no pasa nada y pues bueno todavía vamos que híjole creo que estos son como voladores de papantla nada más van por puras casas por arriba ahora si están aprovechando eso están avanzando muy rápido como mencionabas es un capítulo muy corto ya respawno el charger vamos a ver cuánto puede agarrar agarró uno nada más la speeder se está un poquito pero si puede hacer el daño muy buena ahí el doble con la speeder les ayudó mucho bastante muy buena por parte de la speeder sin embargo pues creo que faltó un poquitito más un poquitito más de daño para poder haber derribado uno pero bueno no pasa nada no pasa nada porque todavía esto no se termina ok gracias a este ataque les bajaron cien puntos de bonus con ese ataque que acaban de hacer muy buena en ciento setenta y nueve puntos de bonus y todavía tenemos un ataque más tenemos un charger un smoker un boomer y un speeder tienen que ya bajarles esos cien puntos de bonus o si no señores esto se está cantando muy antes muy buena por parte de ese smoker muy buena por parte de ese boomer tenemos ese speeder vamos a ver speeder vamos a ver qué vas a hacer speeder muy buena y speeder te mataron un poquito antes para que no pudieran entrar al refugio pero ya están entrando ya están entrando ya están entrando ya están entrando y entraron todos señores y nos vamos nos vamos con cuánto bonus con ciento sesenta y cuatro de bonus nos vamos este capítulo para el equipo de boys sin embargo eh pues fue muy buen muy 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 buen hombre perro en manos de de Evil Kid y muy buenos ataques por parte del equipo de bandas pero esto todavía no se acaba ahora el equipo bandas va a tener que hacer sí o sí o sea literalmente sí o sí tienen que mejorar muchísimo 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 su 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 limpieza tanto de la perra como de los infectados especiales o de lo contrario van a perder el bonus recordemos que ahorita en este momento vamos a empezar con un bonus solamente para que vayan haciendo cuentas un bonus de ochocientos eh el segundo bonus el primer bonus de ciento sesenta y cuatro entonces vamos a más o menos a novecientos sesenta y cuatro puntos los que vamos a tener de bonus así que señores puede haber un bonus de que puede haber puede haber sin embargo pues bueno tenemos mil ciento diez versus tres mil cuarenta y seis mínimo tienen que hacer en este capítulo unos mil quinientos para poder tener una diferencia menor de mil puntos y sin embargo pues bueno ya empezando a baitear tenemos el siguiente ataque un spinner un jockey un charger un smoker vamos a ver cuál va a ser el ataque y la defensa de los equipos no es así joven todo depende de este ataque la verdad todo depende de este ataque depende de cómo lo administran el equipo de los supervivientes vamos a ver ya agarra uno el charger se pasa de listo quítenle rápido el jockey ok se lo quitaron el smoker está limpio y se llevaron un daño razonable siguen avanzando ahora sí se tiene el hombre perro en manos del señor blobby ahí lo estabas esperando ya llega el señor blobby dice va para atrás a ver cómo qué pasó qué iba va por una caja imagino va por otro carro ¿qué? ¿y mi hombre perro? ahí está hasta atrás fue por otro carro ok vamos a recordar que la participación de blobby en el primer capítulo él fue el primer muerto por el hombre perro así que pues bueno blobby es tu momento es tu momento de brillar desquítate con todos ellos y pues bueno por parte del equipo de vándal están teniendo un muy buen clip sin embargo pues ya me perdí el hombre perro ya lo perdí mi hijo ¿dónde andas? ¿dónde andas? mi hijo que ya te quedan veinticinco por ciento de tu primer control así que no pierdas ese veinticinco y pierdes el veinticinco y ya estás ya en tu segundo control empieza a tomar los carros como loco y a ver vamos a ver si hace una pista de carritos chocones o qué show está pasando aquí así que pues bueno tenemos ya todo el equipo de palos en la parte superior de la casa sin embargo creo que tenemos por abajo uno cubriendo la parte de atrás así que pues bueno tenemos el siguiente ataque un smoker un boomer vamos a ver entra el hombre perro ya con bloppy vamos a ver qué puede decir bloppy vamos bloppy vamos bloppy vamos demuéstrales que estás encorajinado después de que te mataron en el primer capítulo y tenemos la entrada de ese boomer boomer es bopeado ese smoker es total muerto totalmente muerto ese charger falla totalmente señores creo que se van a ir muy buen bonus en esta parte muy buena participación por parte de los vandals de verdad muy buena participación tenemos hasta el momento vamos a ver el bonus 698 puntos de bonus tiene el equipo de los vandals todavía tienen no sé si vayan a querer jugar en el final yo creo que si llegan con este bonus yo la verdad yo creo que sí lo van a jugar yo creo que sí o sea si llegan con este bonus yo creo que se van a aventar hasta la última partida así que pues bueno continuamos todavía con este equipo de vandals siguen avanzando tenemos hasta ahorita un 30% de avanzado de este capítulo y continuamos 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 vamos a ver lo que va a pasar tenemos a dos popeados están limpiando la perrada muy buena por parte del equipo de vandals con ese clear sin embargo pues ahorita tenemos un chari en un hunter un smoker y un jockey tenemos 4 de agarre así que híjole señores esto está más complicado que nada vamos a ver que pueden hacer en este momento si el smoker logra separar al menos a uno y los demás vamos a ver que va a pasar vamos a continuar con esto sin embargo pues bueno tenemos por el momento una competencia bastante bastante pesadita bastante heavy en este momento así que pues bueno tenemos ya la entrada del hunter haciendo por ahí ruido vamos a ver que están haciendo lo están buscando ya es muerto totalmente tenemos también el chari ya preparándose por ahí y el jockey está como desesperado dice ¿para dónde voy? ¿para el cuarto? ¿no voy para el cuarto? ¿para el cuarto? y ahí vamos tenemos el smoker el smoker en la parte de abajo no lo en la parte de atrás y entra el charger fallando ese smoker ese smoker se agarran a otro y se están bajando a mi helix se están bajando a mi helix oigan pero salvenlo se lo están violentando y es derribado ese helix por parte del jockey y el speeder hace su trabajo así que muy buena y Andrés ¿cómo estás? muy buenas noches ¿cómo estás? bienvenidos a el stream del torneo de Unit Nation Tournament 2020 el torneo que estamos aquí casteando y transmitiendo para ustedes y Araujo hola ¿cómo estás? bienvenidos estamos aquí ahora sí todos superharcore empieza entra ese charler entra ese smoker un ducap muy bueno sin embargo no hubo mucho support para ese charler y ese smoker hizo muy buena participación por favor dígame ¿cuánto tenemos en este momento de bonus? actualmente tenemos un bonus de 453 puntos señor y creo que ya van a llegar al refugio yo creo que no les va a dar tiempo de poder meter otro ataque métanse ya respawn al jockey agarra uno gracias a ese jockey le bajó un bonus considerable bueno 443 viene el boomer buen pop por parte de Rochelle buen ahí el oído bien escucharon al spitter muy bien y yo creo que ya se tienen que meter ahí viene el hunter nada más a rascar y rascó rascó un poquito es correcto pues muy buena participación por parte del equipo de vandals la verdad es que se tuvieron que recuperar sin embargo híjole final final será la final van a jugar final final uy 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 ay ay señores pero esto se viene cada vez cada vez más y más y más y más complicado señores no se olviden que tenemos en este momento bandas vs the boys sin embargo bandas tiene que tener sí o sí ya una mejor comunicación tuvieron una muy buena comunicación en este capítulo sin embargo todavía les faltó un poquito más de comunicación Por haber conservado el bonus total Pero pues bueno, vamos a ver The Boys En este capítulo, qué va a pasar Si es que lo continúa, ¿no? También, digo Puede ser que sean muy orgullosos, vamos a ver Qué es lo que puede pasar, vamos a ver Y no, señores, se viene con todo Y final, señores, así que pues bueno Vamos a ver qué es lo que puede pasar en este momento Joven Marce, estoy, pero que me Flipeo de emoción Híjole, mira, lamentablemente Solamente esta partida Te da 800 puntos De bonus Más aparte, son como 800, dice 800 puntos La partida, serán 1600 Puntos, tendrían que Dejar a los supervivientes Con el primer ataque, bajarles Demasiado, quitarles una, dos pit Con eso, después Entrar a saco Y que no pase más tiempo La verdad, ¿por qué? Porque si vemos Ahí los marcadores, es 1200 De diferencia Entonces solamente con que haga El equipo de los supervivientes Que haga 400 puntos Con que maten al primer tank Ya con eso Es correcto Es muy probable que hayan dos tanks Así que pues bueno, señores Comenzamos Tenemos Smoker, un Charger, un Spear Y un Yucky Así que pues bueno, vamos a comenzar Con esta parte Vamos a ver qué es lo que puede pasar Y tenemos el hombre perro Con manos de Evil Kit Así que señores Este hombre perro Se viene pero poderoso Y tenemos nada más y nada menos Con Uy, uy, uy Muy buena por parte de ese Smoker Sin embargo, pues faltó un poquito por ahí Y tenemos ahí Están dejando atrás A mi A mi A mi Elis Pero ¿por qué me dejan a Elis? Empieza a sonar la alarma Señores Señores Empieza a sonar la alarma Así como la alarma De mi corazón Y pues bueno Continuamos con todo esto Tenemos todavía Muy buena perrada Así que van a tener que hacer Muy buen clean El equipo De The Boys Vamos Vandals Vamos Vandals Vamos The Boys Vamos a ver Quién, 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 quién Se va a llevar Esta pelotita Y uff Es muerto Ese Ese Hunter Muy buena Por parte del Yucky Sin embargo es muerto Y también el Smoker Y también el El Boomer Sin embargo el Boomer Se llevó a uno Entre sus patitas Porque dijo pues yo aquí vomito Y pues vomito Y le hizo ¿No? Pues bueno ¿Cómo estás? Y pues bueno Tenemos el siguiente El siguiente hit Tenemos el hit En manos de un Charger En manos de un Spirit En manos de un Hunter Y en manos de un Jacky Así que señores Pues bueno Esto cada vez se pone Más y más y más Intensos Vamos Vandals Vamos The Boys Vamos a ver quién Está ganando en esta ocasión Así que pues bueno Entra ese Charger Que creo que se está Un poco solito Bueno Y la Spitter No No le pudo dar Exactamente donde Habían agarrado A él y el Hunter Haciendo unos clips Muy rápidos Si te fijas La vida que tienen Todavía no baja De los 80 Están arriba De los 80 Ahorita tienen Demasiado bonus Podemos checar Tienen los 811 De bonus Ah canijo Es tuyo Pero bueno Y el respawn ¿Quién? ¿Yo quién? Respawn El hombre perro Que hace Guau guau Cada vez que te ve En manos De evil kit Así que bueno La primera participación De evil kit Con el hombre perro Fue bastante buena Esperamos que este sea El segundo Muy bueno En el tank La verdad Mis respetos Mis respetos La verdad Sin embargo Pues vamos a ver Go hit Empezamos un boomer Muy buena Por parte de ese boomer Tenemos un smoker Y vamos a ver Que se viene Que se viene Que se viene señores Porque estoy Estoy que me flipeo Que me flipeo Dios que me flipeo Y pues bueno Vamos a ver Tenemos la perrada Por ahí Así que smoker Tienes que hacer Una muy buena participación Vamos a ver En 6 segundos En 2 también Y tenemos también Un jockey Uy 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 Un smoker Un jockey Y un chayer Te desagarre Así que Tank tienes que ponerte Las manos Porque La cintura Porque tienes que bailar A todos Oh si Tenemos el segundo control Al 95 Con 5000 de vida Entra ese Uy 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 Pensé que Muy muy cerca Ese carro Me lo están violentando Me lo están Me lo están violentando Ay 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 Agárrate el carro Agárrate el carro Pero no con trozos No 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 Híjole 582 Ese tank está casi muerto Y el equipo contrario No tiene casi daño Vandals Que pasó ahí Muy buena Por parte de los Supervivientes El equipo de The Voice Limpiaron muy rápido Siempre estuvieron atentos Con el oído Muy 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 bien El tag lamentablemente No tuvo el support Adecuado Ahí se le movieron Muy bien Los supervivientes Y no le pudo dar Absolutamente A nadie Creo que no metió Ni un golpe Pero bueno Fue destino Viene el boomer Vamos a ver Acaba de popear a uno Y tiene el hunter ahí El smoker puede agarrar a uno Si fueron Creo que contra el mismo Y ninguno lo pudo agarrar Le hacen el clear Muy rápido En 0,58 segundos No dio chance De nada Yo creo que ni siquiera Les dijo un High O sea ni siquiera Alcanzó el high O sea nada más Alcanzó la H Porque se quedó mudo Pero bueno Vamos a continuar Aquí tenemos todavía Un jockey Y estamos a la espera Tenemos un bombero Un charier Un hunter Y un jockey Vamos a ver Que es lo que puede pasar En esta ocasión Sin embargo Pues todavía tienen Todavía los pills Y tienen Ay no quiero saber Ni el bonus Oigan A ver Vamos a ver No Tienen un bonus De 799 O sea Tienen un bonus Casi limpio Casi limpio Señores Que está pasando Con el equipo De vandals Muy buena Por parte de este Chayel Sin embargo Pues no recibe Mucho apoyo Ay 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 Híjole Pisura 784 puntos De bonus Bueno Bajaron unos puntitos Sí Bajaron unos puntitos Creo que todavía Tienen pills ¿No? Todavía tienen pills La Rachel La Rachel Con esos cuernos Ok Y ya llegó El Botecito Ya llegó Tu transporte Mars Ya llegó Por quien Llorabas Oh sí Chiquito Gordo Bebé Ahí te va Ahí te va Mi gordito Ahí te va Ya me lo reventaron ¿Qué pasó ahí? Así que pues Bueno señores Esto se va a definir Con un bonus Muy grande Por parte del equipo De boys Vamos a ver Cuál va a ser La participación De despedida Del equipo De vandals Híjole Fue muy Muy difícil Este Ojo Ojo con el marcador Ojo con el marcador ¿Cómo va a cambiar? Ojo con el marcador A ver A ver A ver ¿Qué damos? 4.206 puntos Para el equipo De the boys 4.000 Uf Es que fue un bonus Bastante arriba O sea Por este capítulo Hicieron 1.160 puntos 1.160 puntos Por este capítulo 1.200 Era de 400 Ah sí es cierto 1.400 Sí es cierto Uf Uf Vamos a ver Cuál es la participación De vandals Esto no se puede quedar así Señores Por el amor de Dios Por el orgullo Por el dolor Por como sea Pero Júguenle 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 Porque la verdad La pasada Pues si nos quedaron A ver la última Pues bueno Ya estamos ready Así que señores Empezamos con esta parte Tenemos un spinner Júguenle 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 Así que pues vamos Vamos a ver Ignorando el score Yo creo que hasta lo voy a quitar Y tenemos señor Mars En manos De quien viene Usted ya sabe Ese que le dice Guau guau Cada noche El perrote Que trae El señor Presto Es el Va a ser el tank Señor Presto Se dan todo Muy buen tang Hace rato Ahí se están dando Un zapes Ahí El chico Muy bien Lo acaba de hacer Ahí Está dando mucho daño Para Desafortunadamente Para los supervivientes Ahí comen mucho daño Uff 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 Fisuras Fisuras No Eso fue una violación Literal Eh perdón Y pues bueno Continuamos Continuamos todavía Y pues ahorita En este momento Ya tienen un poquito Más de daño Que el equipo De Boys En la primera Parte Y pues bueno Ya tenemos El equipo De 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 los zombies No De los zombies Mira ahí va Y pues bueno Ya tenemos aquí El chander Entra El hunter Vamos a hacer ese Uy muy buena Por parte de ese clear Y pues bueno No pueden matar ese chander Pero si está bien grande Como no lo puedes ver Es como si no matara Saltán Como no lo puedes ver No 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 Pero pues bueno Continuamos con esta parte Así que pues En este momento Tenemos Aún Vamos a ver los bonos Aunque pues ya no Creo que funcione mucho Pero bueno Tenemos ahorita Un bonos de 758 Ojo El equipo anterior En este momento Tenía un bonos De 817 ¿Dijiste? Más o menos 817 En este momento Y todavía no han activado La horda Entonces vamos a ver Qué es lo que va a pasar Cuántos bonos Van a poder rescatar Si es que llegan Si es que llegan a terminar El capítulo Así que pues bueno Ya están ready Entra ese hunter Y que es totalmente muerto Le desinstalaron el juego Entra ese boomer Que también le desinstalaron el juego Y es Spiret La verdad es que Muy buena por parte De el equipo de Banders Al hacer ese clear La verdad es que Quidaron muchísimo Muchísimo peso Por parte del equipo De The Boys Sin embargo pues No olviden que tenemos El hombre perro En manos de preste En la primera actuación Fue muy buena Sin embargo pues Ojo También el equipo De Banders También Evil Kid Hizo muy buena actuación Por parte del tank Y pues bueno En esta actuación En su segunda actuación Pues no fue Como lo que esperábamos Sin embargo pues bueno No hay que cerrarnos Esta parte Y vamos a ver Qué es lo que puede pasar Entra el boomer Y PPA1 Entra el hunter Y todavía el hunter El hunter Todavía no es muerto Tiene 177 de vida Entra el hombre perro En manos de preste Y pues bueno Ya se fue a cambiar El hombre perro Ya se fue a cambiar Ya lo vi Y pues allá Miren Allá anda Allá anda Allá anda Allá anda Ese huntercito A ver Huntercito Asómate un poquito Nomás para que te vean Y te maten Chiquito gordo bebé Asómate Híjole 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 Ese hunter Sigue siendo un peligro Se avanza ese hunter Uy Es totalmente muerto Muy buena Por parte de ese hunter Sin embargo es totalmente muerto Y también el choqui Entró agarrando A ese pobre Elisi Pues bueno Vamos a ver Cuál va a ser la participación Señor Señor Mars Que esto está Que pica Caray Yo creo que Yo creo que revancha ¿No? Segundo mapa Vamos a jugar otra vez Vamos a ver Es que exactamente Es por el servidor Bueno ya trae el carro Vamos a ver si lo puede meter Estaría de pelos Ahí se lo fue un poquito Por un lado Y bueno sigue puchando Ahí está puchándolo Muy de cerca El señor Nick El boomer Ya vomitó a uno Ya lo mataron El smoker está haciendo bien Uy estuvo muy cerca Ese tank de meter El carro ahí Y lo están puchando Muy fuego Muy amosa Tiene todavía La mitad de la vida Todavía puede irse contra uno Creo que ya se fue Ahí está Rochelle Y lamentablemente Ahí Rochelle Va a quedar cerquita del carro Ahí está Ahora sí Morning Yo creo que va a ir por ti Ese tank Te va a aventar el carro Dos, tres veces más Ya te lo aventó encima Yo creo que con rocas Lo va a matar Le movió otra vez el carro Ya lo puede matar Te avienta otra roca Lo mata Y le da al carro Y lo mata No le dio al carro Y entonces no pudo hacer el daño Con el carro Y todavía sigue Ese hombre perro Y hace Muy buena participación Por parte del hombre perro En manos de Presto Sin embargo Pues bueno Pudo haber matado A la pequeña Rochelle Sin embargo Pues no lo hizo Hubo ahí una falla de cálculos Sin embargo Pues todavía tenemos otro hit Tenemos un Spearer Un Joker Un Boomer Y vamos a ver Quién se viene Quién se viene Quién se viene En manos de Presto Vamos a ver si viene Un Charger Viene un Smoker Y tenemos ya un Popeado Así que pues bueno Ese Spearer Es lanzado con un nacido Pero pues yo creo que Pues yo creo que piensa Que el ácido da vida Pero pues bueno Vamos a seguir continuando A ver si la tina La otra Y pues vamos a ver Qué pasa con ese Yoki Y ese Smoker Ese Smoker está en la parte de abajo Y Yoki Pues nomás ahí anda jugando A brincar Y pues bueno Tenemos por el momento En este momento Vamos a ver Cuánto tienen de bonus Si no me equivoco A ver Vamos a ver Tenemos de bonus 581 Ojo El equipo contrario Tenía en este momento Un bonus de 8 De 760 No 787 ¿No? Algo así Más de 800 tenían Ay, ay, ay Ay, ay, ay Señores Ay, ay, ay Esto se viene Pero que más Qué pesado Tenemos un Hunter Tenemos un Hunter Un Yoki Un Charger Y un Smoker Así que pues bueno Vamos a continuar Viendo qué es lo que puede pasar A ver Equipo Ustedes pueden Ustedes pueden Señores Vamos Vamos A ver Este Y bueno Continuamos Ya llega El barco En donde te llevó Tu ex Señor Vars Tiene 4 Tiene 4 Tiene 4 Tiene 4 Tiene 4 Tiene 4 de agarre El equipo De los infectados Si pueden meter uno Estaría De parla Vamos a ver Si el Charger Puede agarrar a uno Que yo creo Que es el que Lo pueden baitear más Están esperándolos todavía Como unos caballeros Los supervivientes Están esperando El ataque de los infectados El último chance Que tiene El Smoker Ya está arriba Ya vienen todos Agarrando a cada quien A su chamelán Ay, ay, ay Ay, ay Me agarraron a dos Me agarraron a dos Ahí Péguenle, péguenle Péguenle Con la silla Con la silla Con la pala Con lo que quieran Pero péguenle Con la cabeza Ahí Arribéntale Con la cabeza Pero muy bueno Híjoles Me dejaron colgado A uno Me dejaron colgando A uno Y pues señores Este versus Terminó Vamos a ver En cuanto realmente Terminó este match Fue un match Bastante, bastante Movidos O sea, no dio tiempo Ni para respirar De verdad Estoy hasta acá Hasta acá Y pues bueno Este match Quedó con la siguiente Puntuación Dos mil quinientos Cuarenta y cuatro Versus cuatro mil Doscientos seis Muy buena participación Por parte del equipo De Vandals Y por parte del equipo De Poy Sin embargo Pues híjole Se quedaron un poquito Cortos ahí El equipo de Vandals En el caso de Clear En el caso De los tanks Del hombre perro Sin embargo Pues bueno Y fue una muy buena participación Fue una muy Muy buen Muy 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 match O sea, me mantuvo Al pendiente Yo creo que hasta el señor Mar se le fue el sueño Este Hasta el señor Mar se le fue el sueño Con esos carritos ahí Jugando y cruzándose Y de todo Y de pie a pa Y pues bueno Híjole señores Pues esto no se acaba Hasta que se acaba Y pues ya se acabó ¿Vean? Muy buena Por parte del equipo La verdad fue bastante 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 bueno señores Y pues bueno Es una lamentable Lázima Que nos tenemos Que despedir Pero pues aquí se termina El match Aquí se termina El casteo Señor Mar Muchísimas gracias Por haberme acompañado Tarde Pero seguro Aquí ya llega Como todo mexicano Claro que sí Claro Yo también Pero bueno No pues muchas gracias Por escucharnos Por vernos Y nos vemos En la próxima Exactamente Nos vemos en la próxima A ver si nos llegan A volver a invitar Nomás que nos avisen Con más tiempo Un saludo Un saludo El organizador Que no nos invitan Yo creo Ya se lo veo Porque no nos invitan Bueno Saludos El organizador Un beso de aquí Para allá Así que pues bueno Sigan continuando Al pendiente De este torneo De Unit Nation Unit Nation Tournament 2020 Y pues Bueno vamos a estar Aquí Si nos llegan A volver a invitar Aquí streameando Para ustedes Casteando para ustedes Y pues con toda la emoción Los despedimos Un gran beso a todos Bye Bye